Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando A un santo Cristo de fiel, llorona, mis penas le conté yo A un santo Cristo de fiel, llorona, mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona, y el primero que te di El último de mi madre, llorona, y el primero que te di Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Tapame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío Tapame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío